... Hoy presentamos en rueda de prensa los premios jóvenes liadenses 2023. Viendo la demanda de muchas veces los ciudadanos y ciudadanas que nos trasladan... ...que por cualquier motivo, tanto por trabajo como por carrera profesional... ...se tienen que ir de Linares, pues nos trasladan... ...que nunca se les reconoce la labor que se está llevando a cabo por parte de muchos de los jóvenes de nuestra ciudad. Por eso, desde el área de juventud, con el consenso de la Comisión de Juventud... ...hemos querido, pues bueno, sacar a publicitar estos premios jóvenes Linares 2023... ...para que sea la ciudadanía quien pueda presentarse, quien pueda presentar a algún conocido... ...y para poner en valor y conocer, además, tener el pleno conocimiento de esta gente joven... ...que tiene talento y en la mayoría de los casos muchas veces desconocemos. Estos premios jóvenes lo que pretenden es darle visibilidad, sobre todo porque en la mayoría de los casos... ...sí es cierto que nos consta que no están en Linares y queremos que sea para gente de Linares. Se hará mediante correo electrónico, ¿vale?, la gente que quiera participar, se puede autopresentar o puede presentar lo quien quiera. Mediante correo electrónico a linaresjoven.com. El asunto del e-mail tiene que ser solicitud Premios Jovenes Linares 2023. Y en ese correo electrónico, pues bueno, lo que solicitamos es que se ajunte, pues el nombre y apellido de la persona, la edad... ...y un pequeño, bueno, un currículum de la trayectoria profesional que está desarrollando. Como bien decía, la edad comprendida para este reconocimiento de premios es de los 14 a los 35 años. Hay ocho categorías, pero quiero destacar uno, que es el Premio Imilce. Este Premio Imilce es para alguien mayor de 35 años, una persona o un colectivo que trabaje por y para el bien de la juventud. ¿Por qué este premio? Pues bueno, es verdad que conocemos que en la ciudad de Linares hay muchos colectivos, pero también muchas personas... ...que a día de hoy trabajan por la juventud y consideramos de total importancia, pues también darle ese espacio... ...y ese reconocimiento por su labor y su trabajo. Las otras siete categorías, una es joven al arte y cultura, joven emprendedor o emprendedora, joven solidario o solidaria... ...joven deportista, joven por la música, un colectivo juvenil y joven por la lucha por la igualdad. Bueno, esas son las categorías que hemos considerado que eran importantes poner en valor y, pues bueno, como bien digo, darle su reconocimiento. Las bases están abiertas desde hoy hasta el 16 de junio. Después se hará una comisión donde no solo estén los representantes de los grupos políticos, sino también esta comisión, este jurado... ...estará compuesto por profesionales, por gente de la ciudadanía que, bueno, pues que actualmente está siempre en contacto con la ciudadanía trabajando. Creemos que no solo es una cosa política, sino también es muy importante que la ciudadanía tenga ese espacio. Una vez que se tenga el resultado, se avisará a las personas que así se les vaya a conceder este reconocimiento... ...y se hará una gala, pues bueno, donde se pueda dar ese reconocimiento, ellos puedan contar su experiencia, su historia... ...y así, pues bueno, todo el ciudadano que quiera venir a asistir pueda conocerlo. Creo que no se me olvida nada más en tener las bases donde podéis entrar y ver perfectamente cualquier duda que tengáis. De todas formas podéis dirigir a la Casa de la Juventud, que estaremos encantados de poder ayudaros. Si hay alguien que por cualquier motivo no puede hacer ningún tipo de correo electrónico porque quiera presentar a alguien... ...pero no tenga de los medios suficientes, pues no hay ningún problema. Se puede dirigir a la Casa de la Juventud y nosotros pues lo ayudamos sin ningún tipo de inconveniente. Yo únicamente, pues bueno, animar a la ciudadanía, animar a la gente joven, pero no tan joven... ...porque seguramente yo creo que todos conocemos a mucha gente con talento que creo que merece que se le haga este reconocimiento... ...pues bueno, a que participen y a que se sumen. Ya que en muchas ocasiones, pues bueno, con los premios que se hacen a nivel del Instituto Andaluz de la Juventud... ...hemos visto cómo se nos ha hecho llegar muchos currículum de personas a las que, bueno, por donde van llevan Linares por bandera... ...y nosotros qué menos que darle este reconocimiento. Así que nada, animaros a que os suméis y participéis en estos premios. No, puede ser, tiene que ser de Linares, da igual que estén en Linares o que estén fuera. Lo que pasa es que la mayoría de las veces lo que nos solemos encontrar son gente que a lo mejor por su carrera profesional... ...pues está fuera, entonces que da igual que esté fuera, que tiene que ser de Linares, que es lo importante. Gracias. 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 Gracias.